¿Qué tipo de masa, harina? No me llevo abajo nada. Ni mermelada. Ni mermelada. Bueno, aparte si usted quiere, pero no. Es puro tres, cuatro quesos. ¿Y dónde podemos encontrar unos para probarlos? ¿O nos puedes hacer uno? Que nos haga. Que nos haga. Pues sí, andas yo, sí, con nosotros. Porque yo no he visto un cheesecake. Yo la hombre la llevo. Bueno, ahora que me piden esa solicitud, les voy a decir este tema. Yo traigo los platitos. Yo voy a hablar de los pósteres más caros del mundo y mi postre va a ser uno de esos. Si lo quieren ustedes. A ver. ¿Sí, si lo haces? Llevan oro y piedras preciosas. El postre más caro es el helado Tree Twins del Kilimanjaro, que se consume exclusivamente en este monte, Kilimanjaro, en Tanzania, y cuyo precio asciende hasta los 60 mil dólares. Ay, no te creo. El postre está hecho con hielo glaciar de la cumbre de la montaña, que se estima que desaparecerá en los próximos 10 o 15 años debido al cambio climático. Y su lobado coste ayuda a crear conciencia de este hecho e implicaría una contribución al medio ambiente africano. ¡Guau! O sea, si vamos a hacer un helado con las nieves del Kilimanjaro para salvar el Kilimanjaro. Suena raro, ¿no? Sí, suena bien. Pero es que si salvas en el asunto del cambio climático, puedes seguir nevando. Uno de mis viajes pendientes es ir al Kilimanjaro. Sí, fíjese que tiene toda la razón. Lo debe estar bien interesante. ¡Vámonos! En el corongón. ¿Hacemos la bola ya? Sí, la bola es del Kilimanjaro. ¿Africana? ¿Bola africana? Está bien, cómo no. Hay un libro de... Gracias, Paco, por el golpe de realidad. Es una novela muy corta. Las nieves del Kilimanjaro. Las nieves del Kilimanjaro. Bueno, el tema del Kilimanjaro es que cuando ustedes van caminando, en menos de una semana podrán pasar por todas las estaciones del año solamente en esa montaña tan grande que es, tan extensa. ¡Qué bonito! Y qué triste que le esté yendo mal. Ojalá podamos ir, ¿no? Bueno, y si bien las primeras donas ya tenían un sabor más o menos similar a las actuales, su forma sí es la que se transformó con el...